Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calmo de él Tanto recordar Y es el de que soy yo mismo Es un cuadro de difrontismo que solo da un fan La cara grisa es una crucia más digna La cara oculta es la resulta de mi idea genial de chiste Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarme me cuesta tanto Olvidar quince mil encantos es mucha sensatez Y no sé si se ve sensatorio Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte 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 Me cuesta tanto olvidarte